Tras una fotografía que se viralizó en redes sociales donde se observa un enorme murciélago colgado del techo en un patio de una casa, muchos usuarios se preguntaron si este animal es un fenómeno de la naturaleza o incluso pensaron que podría ser un tipo de chupacabras. Y la duda siguió viralizándose, ¿qué es este alucinante animal? Se trata de un zorro volador filipino o murciélago diadema de Filipinas, la especie más grande de murciélagos que existe en el mundo. Un animal que a pesar de su espeluznante apariencia es totalmente inofensivo debido a que esta especie es 100% vegetariana y existe únicamente donde habitan los árboles de las selvas de Maitum en la provincia de Sarangani y Mindanao en Filipinas. Esta rara especie impresiona por su gran tamaño que mide hasta 1 metro 70 de punta a punta con las alas desplegadas, sin embargo a pesar de su tamaño pesa apenas un poco más de un kilo y vive más o menos 23 años. Se les conoce como zorros voladores debido a que sus rostros son muy parecidos a los de estos animales. También esta especie es muy importante para su ecosistema porque son grandes polinizadores. Estos murciélagos son difíciles de ver debido a que prefieren zonas alejadas de los humanos, solo se alcanzan a apreciar de vez en cuando a lo largo de los caminos rurales en Filipinas o en los jardines de algunos grandes resorts si la zona es boscosa y no hay mucha gente. Son animales muy limpios debido a que les encanta el agua y procuran siempre estar en las orillas de los ríos. Los zorros voladores de Filipinas forman parte de la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que los clasifica como en peligro de extinción debido a la deforestación y la expansión de las granjas. Puedes adoptar uno en el sitio Pat Conservation International y por 30 dólares recibes un juguete de peluche de murciélago, un certificado oficial de adopción y un perfil completo del tipo de murciélago que elegiste. ¡Gracias!